¿Por qué seguir diciendo cambiemos y no cambiamos? Porque eso significaría que ya no queda nada por cambiar. Podríamos decir que mejoramos, porque se están haciendo las cosas que había que hacer desde hace mucho tiempo. O quizás que avanzamos, que reparamos, que dialogamos, que sentimos, que hacemos. Lo que todavía no podemos decir es que llegamos, porque falta mucho por hacer. Entonces, tal vez deberíamos llamarnos no aflojemos. Si juntos logramos llegar hasta acá, no hay nada que no podamos hacer. Cambiemos. Cambiemos.